En vida, en San Andrés, en España, tenía ahí muchas amistades, pero hubo una guerra en la sierra de España, o en el mismo Madrid, y los agricultores, la gente, tuvieron que huir de ahí por el peligro. Y él se fue entonces a Torrelaguna, a una parte de la sierra de España. Dedicó toda su vida a plasmar las vivencias de los peruanos en cada uno de sus retratos, hoy por hoy considerado como el decano de los pintores peruanos, Pedro Azabache, artista que lamentablemente hoy afronta por un momento delicado al detectársele dos espolones en ambas piernas. Con los doctores, probablemente él tenga un espolón calcáneo, también es probable que haya una insuficiencia vascular periférica, que le llamamos, algún problema de tipo carencial en cuanto a vitaminas, oligoelementos, y eso requiere un manejo, un diagnóstico adecuado, e instaurar un manejo ya para adelante. La ayuda para el maestro de maestros llegó cuando más lo necesitaba. Fue el gerente de la red asistencial de salud, La Libertad, quien se apersonó hasta su vivienda en la campiña de Moche, para realizarle una evaluación preliminar. Don Pedro Azabache representa para la identidad liberteña, para la identidad regional, un hito fundamental. Entonces, no sería dable que nosotros, sabiendo que él necesita un apoyo de salud, no estemos atentos a sus requerimientos y no estemos dispuestos a ayudarlo. Estamos dispuestos a ayudarlo y en este momento estamos tomando las disposiciones del caso. Tras el diagnóstico, se estableció la necesidad de internarlo durante una semana. Si bien Pedro Azabache en un primer momento se negó a abandonar su vivienda, fue persuadido por sus familiares. La dolencia se presentó desde inicios de año. Se supo que el discípulo del gran pintor indigenista José Sabogal continuó matizando sus obras. Recién hasta hace un mes dejó de hacerlo. En su tallera aún encontramos sus pinceles y cuadros. Está delicada, no siempre ha estado con esas dolencias, pero se ha tratado y ha salido adelante. Pero en estos meses ya no ha querido salir adelante por la salud. Ha estado hace unos meses, todavía pintaba, pero el dolor del pie y en estos días ya no. Salud. ¿ instead de ahí haz nada?